hola chicos a los chicos a la deseada estamos aquí en farming simulator 2014 supongo estoy jugando en el ipad y bueno lo traigo más que nada para que lo veáis para que veáis lo que hago a veces por las noches en camita así que vamos a un jugador crear partida nueva vamos a poner un normal bueno pues aquí tenemos el tutorial como veis qué y bueno aquí es lo que tenéis tenéis la cosechadora que es lo que nos dan al principio no tenemos este tractor este linder y de momento es todo lo que tenemos tenemos lo que pasa es que no me puedo mover por el mapa pero bueno eso lo vamos a ver ahora que tenemos en este farming simulator pues bueno tenemos el mapa este mini mapa que veis aquí que bueno lo podéis ampliar y pues aquí tenéis estos son los campos que puedes comprar tienes el molino ahí gasolineras vacas abono y las diferentes cosas por ejemplo que tenéis por ahí luego tenemos las opciones que son los precios vale que son los precios que nos van a dar en cada de estos sitios por dependiendo del grano como estáis viendo aquí vale tenemos las estadísticas lo que tenemos en los hilos como veis tengo 10.000 de trigo 10.000 de maíz y 10.000 de colza vale bueno pues luego tener los logros manual que no voy a poner porque te pasa una web el sitio web pues te pasa una web configuración pues que es el sonido y bueno todo esto y salir vale vamos a darle sólo para que veáis más o menos ya la tengo encendida se conduce con estos controles que veis aquí en la parte inferior izquierda vale esto serían para girar como veis en las rueditas va girando pero luego tenemos el acelerador vale así que vamos a darle un poquito más cerrar un poquito sólo para que veáis las herramientas que nos dan pues son las básicas nos van a dar esta cosechadora el tractor linder que os he dicho tenemos una sembradora y el de consema ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la parte de esta vamos aquí a la tienda tenemos la tienda también bueno aquí tenéis tractores tenemos dos de momento bueno 34 vale no están las cosechadoras que serían pues estas no la fart la doyche y la casa y la crone para el maíz y la crone para el maíz pues tenemos sus respectivos cabezales tenemos los motocultores que es el que nos dan este con el croquen line este tenemos el horch luego sembradoras pues tenemos la potinger que es lo que nos dan tenemos esta horch la sembradora también luego tenemos abonadoras que serían pues estas tres que estáis viendo tenemos las segadoras que son estas las enificadoras bueno en el farming no se llaman pues así después tenemos las amontonadoras aquí como veis se la cambian el nombre herramientas para pacas transportes y nada más y es lo que hay las auto cargadoras y poco más como veis se pueden comprar monedas también pero no es una tontería y ya está bueno para el que le gusta andar comprando así pues vale pues venga damos la vuelta lo veis que aquí podemos configurar el trotel digámoslo así vale así vamos poniéndonos en la vereda y nada y como veis pues es pues es esto no vamos a poner lo que lo haga automático o sea contratando al trabajador y por mientras pues nos vamos a dar una vuelta en este tractor bueno como veis tenemos este este apero aquí bueno este apero perdón este carro ahí claro no me salen los nombres ahora sí ese remolque vale y vamos a ver qué más nos dan vamos a meternos ya por el campo así directamente perdón como veis bueno pues tenemos aquí pues la maquinaria que nos dan que es para limpiar y bueno para preparar la tierra y sembrar vamos a dar una vueltilla aquí tenemos los hilos como veis no se puede cambiar mucho la vista es un poquito coñazo que bueno es un juego para una tablet o sea que tampoco me parece que lo tenéis en IOS y en Android me parece no hagáis mucho caso vamos a dar una vueltecilla para que veáis más o menos eso vamos a buscar el mapa un momento así pues nos vamos dirigiendo vale pues aquí bueno tenéis lo típico para poner gasolina que está aquí para el semillero el fertilizante y todas estas cosas bueno pues aquí tenemos los campos que podemos comprar aquí está la carretera más o menos aquí al lado pues ya tenemos lo que es el puerto tendría siendo este de aquí a la izquierda yo voy a dar la vuelta a ver si puedo dar la vuelta aquí mismo así a lo vasto va de un sentido contrario que es lo de menos nos abren las compuertas y vamos a ir a no sé por ejemplo podíamos ir a al hostia vale la cosechadora está llena no sé qué tal venga pues ya nada vamos a ir a coger aquello mira era solo para que veáis esto tampoco me voy a poner ahora aquí a hacer un gameplay pero bueno para que veis para que veáis más o menos como funciona esto que ya está yo creo que el todo el que estaba por aquí y todo esto es como el farming exactamente igual tenemos que ir hasta aquí como el farming de PC y no voy tras atrás vale vamos a ir para atrás así lento vamos a dar un poquito chicha vale ahí ahí creo que no lo pilla ahí está ya lo ha pillado y ahora nada pues tenemos que ir a la cosechadora como siempre y pues acercarnos como sería pues en el farming creo que automáticamente va a sacar el tubo y ya está nos vacía y si queremos podemos esperar o bien podemos ir a descargar creo que se descargaba a ver si donde era aquí en los hilos ya lo hace automáticamente no hay que pulsar nada vamos a un poquito más veis ahí ya está está levantando y se lo puedo poner de lado vale veis ya acaba de vaciar y nada y volvemos pues más o menos chicos esto sería lo que es el farming 2014 para tablet y PC digo para tablet y Android eh digo joder para iOS y Android os recuerdo que que este juego el 2014 es únicamente para dispositivos móviles en PC no habrá farming 2014 voy a soltar esto y que en teoría el farming siguiente sería el 2015 o sea que hasta finales de este año 2014 no tendremos nada de eso así que nada bueno pues chicos aquí lo vamos a dejar yo me quedo dando aquí una vuelta por aquí mientras termina eso y nada espero que os haya gustado el vídeo si tenéis una tablet o tal o el móvil incluso si os gusta el farming y lo queréis llevar por ahí para jugarlo por ahí ya sabéis esta es vuestra aplicación me cuesta para el iPad que creo que salió en 3 euros más o menos 2 y pico pero bueno 3 euros nada chicos si tal pues lo buscáis en vuestra o en Apple Store o en el en el Store de Android y pues lo buscáis y ya está venga hasta luego chao chao